Entonces, ¿qué nos queda? Pues tres reformas constitucionales. Tengo la obligación de presentarlas porque considero que son necesarias y son buenas para el pueblo y para la nación. Una, que fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad. Necesitamos una reforma para que no paguen más por la luz los usuarios domésticos, los pobres, los integrantes de clase media que las grandes corporaciones, porque así está ahora. Las tarifas más bajas las pagan los de arriba, porque sí es una reforma a la Constitución con ese propósito. No es para que desaparezcan, lo aclaro, estas empresas particulares, no, van a continuar, pero vamos a poner orden para que el 54 por ciento del mercado corresponda a la Comisión Federal de Electricidad y el 46 por ciento a particulares. Porque ahora, como está la ley, por la reforma a la Constitución que hicieron el gobierno pasado, aunque tenga capacidad de generación la Comisión Federal de Electricidad, no se le permite subir energía eléctrica a la red, no se le permite el despacho, así le llaman. Tienen que subir primero las particulares y luego las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Cuando se trata de una empresa pública y cuando por esa empresa pública, si se maneja como se está haciendo, con eficiencia, vamos a garantizar que no aumente el precio de la luz. Entonces, esa es una reforma, porque si no llueven los amparos. Yo no quería llegar a una reforma constitucional en materia eléctrica. Entonces, por eso se hizo una reforma a una ley para resolver este problema. Pero todavía no se publicaba la ley que fue aprobada y empezaron a aprobarse por los jueces los amparos. Entonces, ¿qué nos queda? Una reforma constitucional. Bueno, si los legisladores dicen que no, yo ya cumplí, si ellos quieren seguir apoyando esta injusticia, el que empresas particulares tengan mejor trato que la Comisión Federal de Electricidad, pues que asuman su responsabilidad. Gobierno de México.